así piensa frederick martínez el pachá ánimo comenzamos las dos en el medio día vamos rumbo a las 4 de la tarde en tan solo minutos aquí tenemos la presencia del chico sandy el josé miguel ministrico frankie lover la bella y talentosa wendy de la bacana y el más bello el tabeto es un concurso que hacemos durante siete años en busca de la nueva estrella de la música urbana tenemos la comida de los comedores económicos gracias al gafel y las afueras de color visión gracias a la presidencia de la república gracias al presidente luisa minabella a todo su equipo que nos permite cada sábado entregar ayuda tengo a jennifer marchena conmigo directora de la activista jennifer marchena por favor estás bella hoy hoy me caso contigo mami hoy me sale lo mío no hay que atenderme a yo sí no 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 pero a mí hay que atenderme yo yo voy para 50 años ya y pues yo hago ejercicio también compadre y elfonso a mí hay que atenderme y ahora con este hilado de oro que ayuda porque lo más grande que una mujer quiera compartir con su pareja y que el hombre no responda hay una encuesta y dice que la falta de relaciones sentimentales que el hombre no resuelve en la cama la causa principal de de las separaciones jennifer yo no sé de nada jennifer marchena que hay en las afueras de color visión las ayuda como ve el proceso gracias a los comedores económicos hay el feliz aquí tenemos instalado en las afueras de color visión valor y dándole comida a la gente apoyando miren lo hay gracias al gobierno de luisa vinagher porque me manda la comidita y me manda mi fundita y me está ayudando con las canalizaciones de las operaciones pues yo no puedo ser mezquino ni venía que hacer una cosa yo no me he cambiado yo soy de a gonzalo yo soy de gonzalo y de danilo aunque danilo me dejó el presidente me dejó danilo me dijo a mí con una mano adelante y otra atrás pero yo soy fiel mira ministrico lo cancelaron como un perro tú no podías pero al menos pero me cancelaron tú querías que me mandaron un mensajero mi oficina y me dijeron entrega la computadora el carnet tu eres de danilo de wilkin de carlito que te esperaba pero ni carlito de danilo ni wilkin hicieron nada por mí no me ayudaron ninguno pero y a mí y a mí que tengo 20 años atrás de ellos acabaron la viso y acabaron en todos los lados y me decían aquí no hay nada y ahora quien tiene el micrófono y habla todos los sábados y todos los días son brutos ustedes saben que el tipo de ustedes es fiel tiene el micrófono y arrastra votos cuiden esa gente yo no quiero nada para mí yo soy el pachá yo vivo del pachá y ahí yo llegué donde yo iba a llegar brutos la gente que son fieles son de ustedes cuídanos y protéjanos como asumió un simbolizado que me asumió un don al guerrero que lo llamé un día y le dije mire dona necesito hacer un cierre de campaña su programa de televisión pase por aquí porque asumen son sabios pero brutos porque son los que son brutos mira yo yo no quiero perder bueno yo no quiero perder